Yeeeh Hola amiguitos jóvenes, bienvenidos al canal, soy Barolete Chavales, nunca pensé que diría esto de nuevo Pero ya estamos aquí con un vídeo Del Aura Kingdom Si, si, ya sé que Muchos lo echabais de menos, me lo habéis puesto En muchísimos comentarios en el canal, que cuando iba a volver A subirlo, que muchos me conocíais De cuando aquello, y la verdad es que no he tenido Tiempo entre presentar juegos nuevos Investigar otros Profundizar en algunos, tal y cual Pero lo echaba muchísimo de menos Tío, y la semana pasada, que ha sido una semana Jartísima de trabajo Me dio todavía más ganas que nunca De volver a este juego, porque me resultaba Ya sabéis, como relajante No sé por qué, pero A mí me resulta un juego como tranquilizador Así que, en fin, voy a subirlo Voy a compartir con vosotros algunas cositas Os voy contando y demás, pero bueno, imagino Que la mayoría en este canal, conoceréis Aura Kingdom, el que no lo conozca Os cuento algunas cosas Pero bueno, digo que la mayoría lo conoceréis, porque es el juego Que hizo que el canal Despegara en su momento Poquísima gente veía mis vídeos Hasta que empecé a subir Aura Kingdom, tío Y eso hizo además que me decantara por subir más juegos Multijugador, que los que estaba jugando Anteriormente Así que le debemos mucho en este canal A Aura Kingdom, que lo sepáis Pero bueno, para el que no sepa Que juego es, que sepáis que es un juego Tipo anime, como podéis ver El diseño es un super anime Claramente, MMORPG Gratis, free to play Que no pide muchos recursos Y que está en español O sea, tiene todo lo que sé que os gusta Pero bueno, vamos a hacer una misióncilla Mira, ahí voy volando En mi Bahamut A donde tengo que cumplir la misión Vale, chavales Pues eso, bueno Como podéis ver El juego tiene monturas Bueno, ya os digo yo Que muchos conoceréis De qué va el juego Pero monturas Hay un sistema de gremios Que te permite tener Tu propia villa Para tu gremio Etcétera, etcétera Y comercio Y esas cosas Pero bueno Ay, tío Echaba de menos este juego, eh En fin, bueno Como siempre En todos mis vídeos Vais a encontrar en la descripción El enlace directo De descarga del juego A donde se descarga en español Porque bueno, mira Barretek en Steam No está en español Solo está en inglés Ya lo sé Por si yo te pongo El enlace directo A la web oficial Desde donde sí Se descarga en español Mira, me tengo que cargar a estos Ya ves que paliza Les voy a dar Vais a ver, chavales Que los combates En este juego Son espectaculares Tío De hecho Me parece a mí Que voy a quitar Un poco Efectos De numeritos De Eso es Del daño que haga y tal Porque si no Bueno La pantalla Va a ser una locura A ver, dame un segundo Que lo quito Para el que no sepa Cómo se quita Lo va a prender ahora mismo ¿Vale? Mira, aquí atiendo Esta conversación Hola Bueno, a ver Es ir a ajustes Nos vamos a opciones Funciones Mostrar en pantalla Los puntos de daño Que causas Lo quitamos Aplicar Y aceptar Y ya no va a salir El daño que causo ¿Vale? Y venga Vamos a seguir pegando A Peña Tengo a Zulong Cargado Digo Zulong Que es este dragoncito Aquí Porque hay un sistema De mascotas Que se llaman Eidolons En este juego Fijaos Fijaos Yo ahora mismo Tengo por aquí A elegir entre Quechalcoalt Leviatán Apolo Voy a poner a Quechalcoalt Tío Que es bastante Potente Y además Pega con mis alas Muy jarto Este Madre mía Que bicharraco Pues venga Vamos a dar guantazos A saco Vais a ver que el combate Es la leche Tío Vamos ahí Las habilidades son Super espectaculares Chaval Vamos para allá Alguno De los que sois Aficionados A este juego Me preguntará Barolete ¿Qué clase usas? Yo bueno Pues mi clase Son dos Porque ya sabéis Que en este juego Se pueden combinar Distintas clases Yo uso Un asesino Combinado con cruzado No es una combinación Muy habitual Pero yo me acuerdo Que en su momento Hice ese cambio Porque quería probar Como eran las habilidades Del cruzado Pero yo antes de eso Utilizaba Ronin Que es una especie Como de samurai Con una katana enorme Y asesino Y el próximo cambio Que haré Que lo haré probablemente Para antes del próximo vídeo Combinaré A mi personaje Asesino No sé si combinarlo Con Puma Con una especie De Bueno Quizá volver Al Ronin Pues sé que combinan Bastante bien Las habilidades Y por ser los dos Cuerpo a cuerpo O si ponerme Un personaje Que mezcle Asesino Con el pistolero Que ahora mismo No me ha Gunslinger era No me acuerdo ahora mismo Como se llamaba La clase de personaje Que tenía como dos pistolas Que hacía como Ataques mágicos Tío Toma Y ¿Y por qué haría yo esa mezcla? Sencillo Porque así combino Un personaje muy potente Para ataques Cuerpo a cuerpo Con un personaje Muy potente Vamos Con ataques a distancia Para así cubrir Todas las Posibilidades En el combate ¿Vale? Si me tengo que mantener Alejado Pues me mantengo alejado Mira, mira Como hago ataques Combinados Con mi ídolo Con que chaco al Ahí estamos Si señor Buu chaval Es que es devastador Que jarto tú Vamos, vamos, vamos Que no se diga En fin Me gustaría saber Vuestra opinión Chavales De si realmente Estáis echando De menos A una kingdom O si solo me lo habíais Dicho Por vacilar Incluso estoy dispuesto A empezar a hacer directos Porque ya os digo Que lo he hecho bastante menos Y la historia Es un juego Que ¿Cómo decirlo? Es fácil De seguir la historia Tío Incluso los combates También son fáciles De seguir Mola Venga Vamos a entregar Vamos a informar Al patriarca Tefai De que hemos conseguido Lo que tenemos que conseguir De aquí De los ornitorrincos ¿Vale? Ornitorrincos Eh, eh, eh Aquí hay un personaje De estos Fijaos, fijaos ¿Dónde estás? Que te veo Toma Eh, muévete, muévete Muy bien ahí movido Sí señor Sí señor Perfecto Vale Nos acabamos de cargar Uno de los personajes De estos Que son así Como Especiales ¿Me sigue o no me sigue? Sí, me sigue Vale Esto ahora lo tenemos Que entregar Chicos Y se entrega A un Personaje Que habrá por aquí cerca Que tiene como una especie De jaula En el icono ¿Vale? Vamos a ver con este Notas Bebys Cuando estabas a punto De entregar el grano Robado a Alando Bebys roba un poco de comida Y se pone a comer Delante de Alando Te abalanzas con Zulong Sobre el avestruz E intentan detenerlo Déjalo comer También tiene hambre De todos modos Has recuperado suficiente comida Y no tendremos problemas Durante mucho tiempo Alando suelta una carcajada Y suspira Espero que podamos solucionar El desastre causado En los campos de cultivo Antes de que se acabe La comida Mucho antes de todo esto Robots fueron de control Invadieron nuestros campos Robots fuera de control Habrá que reventarles Enviamos a algunos aldeanos A los campos de cultivo Para recuperar Los robots fuera de control Pero sufrieron ataques Los robots Los asustaron a todos Y les hicieron salir huyendo No pudieron ni recoger Sus herramientas Que quedaron abandonados En los campos Primero Deberíamos recuperar Las herramientas enanas perdidas Y después Encargarnos de los robots Sin embargo Si retomamos a los campos Los robots volverán a atacarnos Es un círculo vicioso Del que no podemos escapar Y le decimos Que ofrecemos nuestra ayuda Para recuperar Las herramientas enanas perdidas Me alegra Que quieras intentarlo Dice Alando Pues muy bien Claro que si hombre A ver Donde está aquí El notas Al que tengo que entregarle Aquí está Guardia de la fortaleza Este es el tío Vamos automáticamente Nos sigue Este carromato Que es en el que está Los restos De la criaturita Esa que hemos Capturado Y vamos a entregarlo ahí Vale Ay que tiempos Tío En fin Me parece que entre poco Quizá haga Un nuevo vídeo De los mejores MMORPGs Tipo anime Y yo creo que Laura Kingdom Puede que vuelva a estar En el primer puesto He probado muchos Desde que Lancé mi primer vídeo De primeros minutos De Laura Kingdom Y muchos También desde que Lancé mi vídeo De los mejores juegos MMORPG De tipo anime Pero Yo creo que Desde entonces No ha habido ninguno No ha salido ninguno Que sea mejor Que Laura Kingdom El ambiente La fortaleza Es deprimente Y opresivo Todo se debe A que los monstruos Del bosque del olvido Se están volviendo Cada vez más violentos La situación empeora Cada vez más Los monstruos Que portan Una corona plateada Atacan a todos Los que se cruzan En su camino Si puedes atraparlos Ponerlos en una urna Y traerlos aquí Te daré una muy buena recompensa Vale Pues criatura fusionada Es lo que hemos capturado Chicos Venga Entregado Y cerramos Ay tío Pues esto es Laura Kingdom Chaval Bueno Como os decía Yo creo que la mayoría De vosotros Conocerá el juego Voy a cambiar Voy a poner De nuevo azulonjo Apolo tío Que hace mucho Que no le saco De paseo Al hombre este Que no chupes cámara Que te retiro Que hombre ya Pues eso chavales Que me imagino Que estaríais echando De menos el juego Si es así Por favor Decídmelo en comentarios Los que no lo hayáis probado Os animo a probarlo Porque es un juego Gratis De poco peso En español Tipo anime Muy recomendado Y quiero que me digáis Si queréis volver a ver Este juego En el canal O no Vale En fin Dicho esto Me piro Hasta luego Mietes